¡Vamos! 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 Alhamdulillah di sempatan pagi yang cerah di sempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan beberapa nikmat sehingga kita masih bisa menghadiri serta mengikuti isi ketiga. y también la atención con la participación de la participación de BHCC 2023 Salamat, brastasalam siempre siempre nos damos a la invitación de la Nabi Besar Muhammad sallallahu al-assalam espero que nos damos en el final amén ya rabbal alamin Bien, para limpiar el tiempo. 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 1, 2, 3 Bravo BNC, bravo, bravo BNC